Venom 3 es una película extraña Bueno, Venom 3 se estrena esta semana en cines y vinimos con ustedes con nuestra oración sin spoilers ¿A qué nos referimos sin spoilers? Vamos a entregarles a ustedes detalles genéricos de la película pero no vamos a revelar algunos de los giros o sorpresas más importantes de la cinta incluyendo el final y las escenas post créditos ¿Qué les podemos decir de Venom? Venom inicia básicamente justo después de la escena post créditos de Spider-Man No Way Home vemos a Venom y Edie Brook regresar al universo en el cual pertenecían para descubrir que por desgracia fueron inculpados por el asesinato del detective Mulligan para aquellos con mala memoria al final de la segunda película el detective Mulligan había sido asesinado al parecer aunque la escena post créditos no reveló que no era así pero en cualquier caso Edie y Venom fueron culpados por el asesinato después de esto Edie tiene la idea de que él puede regresar puede ir a Nueva York a intentar utilizar la influencia que tiene sobre ciertos abogados y jueces para que eliminen este crimen en su contra pero lo que no sabe es que mientras que va a camino a Nueva York lo están buscando en estos momentos una agencia gubernamental interesada en capturar a Venom y también Null que fue el creador de los simbiontes ha enviado una serie de criaturas especializadas en cazar y eliminar simbiontes con el objetivo de recuperar una llave que tiene Venom y que le puede permitir ser libre esa es básicamente la premisa de Venom Edie Brook está escapando de las autoridades y de unas criaturas enviadas por Null ¿Qué nos pareció la película? es una cinta extraña en el sentido de que tiene algunas de las mejores cosas de Venom y algunas de las peores cosas de Venom dicho es una buena película, es una película divertida Venom sigue manteniendo su mejor característica y es aprovechar esta dinámica entre Edie y el simbionte y crear esta relación de amigos pareja que constantemente están peleando están discutiendo con esta combinación de un ser súper letal y los impulsos de un niño chiquito y es una película que tiene un muy buen sentido del humor es imposible en ciertos momentos de la cinta no rayarse y disfrutarla mucho tiene muy buenas escenas de acción todo el clímax final de la película y el enfrentamiento final tiene asombrosas escenas que quizás me hubiera gustado que se aprovecharan más en otro contexto y en general, de nuevo, es una película entretenida es una película que uno no siente que está perdiendo el tiempo yendo a verla como una web ¿Cuál es el problema con Venom 3? Tiene la misma falla que han tenido muchas de las cintas de su trilogía y es que en términos de historia toma muchos atajos y tiene demasiadas subtramas que no terminan yendo a ningún lado especialmente con ciertos personajes por ejemplo la cinta introduce a este nuevo personaje que se llama la Doctora Payne que es una científica de la NASA y el primer acercamiento que tenemos con la Doctora es ver un flashback en el cual ella está soñando y está con su hermano en la playa y resulta que están caminando y cae de una tormenta y un trono y mata a su hermano y ella se queda viva y durante el resto de la película hacen énfasis en este momento y en este momento y en este momento intentando entregar este momento para vender al personaje como alguien importante y resulta que tiene algo de importancia este evento pero no es realmente lo importante de la película no es el trasfondo de la Doctora Payne sino debería ser la relación entre Venom y Eddie Brooke y le quita fuerza a la historia que quiere contar y por ejemplo también está este trasfondo de una historia de una familia de hippies que está camino al área 51 y que se encuentra y el objetivo de esta historia es intentar entregar algún punto de conexión entre Venom y la idea de tener una vida normal pero la forma en la cual se integra esta historia de la familia lo hace sentir como un relleno que pudo haberse ocupado por cualquier otro mecanismo para tener este mismo tipo de momentos con los personajes y es muy raro porque uno de mis momentos favoritos de Venom ocurre cerca del casi clímax de la película en el cual Venom y Eddie están en la camioneta de esta familia de hippies están yendo camino al área 51 y en su momento Venom le pregunta y le dice a Eddie que si le hubiera gustado tener una vida normal como la que tiene en esta familia de hippies tener una familia tener que estar cantando en un viaje y es un momento muy bonito porque da a entender esta falta de sentido de normalidad que ha tenido Eddie en los últimos años desde que se involucró con Venom y el hecho de que Venom también quiera tener esta relación normal con otros seres que se vea empañado por el hecho de que está metido en una historia que nada que ver con una par de personajes que somos honestos pero no, se sienten como relleno no se sienten obligatorios para la película tenemos que decir que lo que más nos gustó de Venom es el hecho de que se siente como una cinta que funciona muy bien como una despedida de la trilogía la película no pierde de vista el hecho de que la idea de esta tercera parte es intentar cerrar el personaje de Eddie la primera película fue sobre como este personaje se encuentra con este simpio entecesino que quiere comerse a las personas la segunda es sobre como la relación de ellos dos a distancia porque Eddie no quiere aceptar el hecho de que Venom es parte de él y la tercera es básicamente la pregunta de bueno y quizás nos estamos acercando al final de nuestra relación y de nuestra conexión que hacemos después y es una muy buena forma la manera en la cual la película presenta estas historias de Venom llegando a la idea de querer compartir y querer vivir la vida con esta persona y con Eddie y Eddie reconociendo que Venom se ha convertido en algo muy importante en su vida y que lo conoce mejor que nadie es un problema que esté metido en una historia que tiene tantos problemas que tiene tantos personajes secundarios que no funcionan y que en general si somos honestos es una mala historia es una historia divertida pero es una mala historia y que se viene a ser como el talón de Aquiles de Venom dicho esto si les gustó la primera la segunda película súper recomendadísima que vayan a ver la tercera es un excelente film es una cinta súper 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 divertida si no fueron fans de la primera y la segunda película no vayan a ver la tercera porque la cosa no cambia si me preguntan a mí yo creería que la mejor película de la trilogía sigue siendo Venom Carnage porque tiene un mejor villano y maneja mejor el tema de la historia y sigue teniendo este sentido del humor y esta dinámica chévere entre Eddie y Venom pero la tercera no es no es la peor forma de concluir una trilogía en especial cuando hemos tenido otros fiascos en este año muchísimos más grandes de parte de Sony como y que se vienen más si Craven resulta no apuntarle al mismo estándar de de historias que hemos visto con Madame Web ¡Suscríbete!